¡Me vas, Cayetaniense! Con la cabeza así, con la cabeza así Espera, espera Espera, espera ¡Diana! ¡Diana! ¡Pero bailarte! ¿Pausa? ¿Pausa? ¿Para qué me ha llamado? ¿Pausa? Sí, ¿Pausa? ¿Me puedes? Quiero ser Yochi, quiero ser Yochi A? a? Ya ya, si lo che, te lo cojo, te lo pongo Pero porque te voy a... Espera la canción O tu vamo a ver ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!